hola hola yo soy mar y el día de hoy te voy a enseñar a hacer una falda que tiene volumen y una abertura en la pierna está súper fácil y rápida de hacer espero que te guste y vamos a empezar empezamos haciendo los moldes que en realidad sólo vamos a necesitar puros rectángulos el primero tiene que medir lo que mida tu contorno cadera más 15 20 centímetros de afloje y de alto yo lo dejé de 40 centímetros eso ya incluye el dobladillo y la costura para usar un elástico de 4 centímetros de ancho para el rectángulo de abajo lo dejé de 40 centímetros de alto y de largo lo dejé de un metro con 40 centímetros porque quiero que tenga mucho vuelo en la parte de abajo ese será el de la espalda y para el delantero vamos a hacer un rectángulo igualito sólo que esta vez vamos a dividir en donde queremos que tenga la abertura en la pierna medí 25 centímetros en uno de los costados hacia adentro y marqué esa línea para después cortarlo y separar el molde en dos entonces al final vamos a cortar dos rectángulos de arriba y uno de cada pieza de las de abajo así que ya con todos esos moldes estamos listos para comenzar a cortar las piezas en tela yo voy a utilizar una viscosa pero tú puedes utilizar la tela y el estampado que a ti más te guste muy bien ya que tengan todos los rectángulos que vamos a utilizar es momento de empezar a unir las piezas por los costados recuerden que vamos a empalmar los frentes de tela entonces colocamos en plano la pieza de la parte de arriba del lado delantero y después le ponemos encima la pieza de la espalda de la misma sección y vamos a empalmar los frentes de tela para coser por los costados le voy a pasar un pespunte con la máquina recta normal y luego con over para que no se me deshilache además de cerrar por los costados la primera parte de la falda también vamos a cerrar por los costados el holand de la parte de abajo entonces voy a colocar con el frente de tela viendo hacia arriba la parte de la espalda del holand de la parte de abajo y arriba le voy a colocar igual empalmando los frentes de tela los dos rectángulos que cortamos para hacer la abertura de la pierna entonces uno lo voy a poner de un lado y el otro en el otro extremo en el otro costado para igual coser por los costados y se va a quedar abierto aquí en donde va a quedar la abertura que es en un costado de la pierna un tip que les puedo dar para cuando van a coser más de una costura en diferentes secciones de la prenda para que no se pierdan es colocar un alfiler en las uniones para que se acuerden que por ahí tienen que coser y así si se les hace bola a todas las telas pueden reconocer los alfileres y saber que esa es la línea que tienen que coser ahora sí vámonos a la máquina ok ahora nos vamos a la línea de cintura y vamos a hacer el dobladillo para eso vamos a doblar el filito de la costura y después vamos a doblar lo suficiente para que envuelva el elástico que vamos a utilizar y vamos a coser por aquí por el dobladillo en todo alrededor obviamente sin el elástico nada más para que marquen bien cuál es la distancia en la que tienen que coser y eso vamos a hacer en todo alrededor excepto en un pedacito dejen abierto un pedacito para que por ahí podamos meter el elástico después miren le puse alfileres para atorar muy bien el dobladillo y marqué en donde no voy a coser para dejar abierto por ahí muy bien aquí les va otro tip es muy cómodo poner muchos alfileres para que no se mueva al momento de coser pero es súper importante que los quiten antes de que pase por la aguja porque pueden lastimar su máquina para saber el largo de tu elástico colócatelo en la cintura o en la cadera en donde vayas a creer tu falda y vas a estirarlo poquito para que te ajuste al cuerpo pero que te quede cómodo no se tiene que sentir incómodo a un extremo del elástico le voy a colocar un segurito para que me sea más fácil pasarlo y ahora sí lo vamos a pasar por el hoyito que dejamos abierto y vamos a irlo pasando a todo alrededor de la cintura hasta que salga del otro lado ten cuidado de que no se te vaya a meter la punta para que puedas coserlo ya que tenemos las dos puntas afuera le podemos quitar el segurito y vamos a empalmar así el resorte para coser por aquí y después ya lo metemos todo y cerramos el pedacito que queda abierto de la pretina y ya que cerramos el pedacito acomodamos así el resorte sólo estirándolo y se acomoda ya súper bien todo el fruncido y así ya saben cómo hacer una faldita con dos rectángulos nada más le tienen que modificar el largo que ustedes quieran y así queda la faldita pero ahora le vamos a poner el holand de la parte de abajo porque le queremos dar como más volumen ok para el rectángulo del holand de la parte de abajo ya unimos los costados entonces ahora tenemos que rematar lo último que queda que son estos filitos donde van a quedar en la parte abierta y para rematar esta costura y que no se nos deshilache le vamos a hacer un dobladillo para hacer el dobladillo sólo voy a doblar dos veces el filito de la costura así en pequeñito y le voy a pasar un pespunte por aquí pegadito pegadito al doblez a todo lo largo y eso lo voy a hacer en ambos costados también te recomiendo que lo planches después para que quede súper limpia esa zona ok ya que tenemos los dobladillos hechos nos vamos a la parte de arriba de todo el rectángulo para hacer la costura de afloje y poder hacer el fruncido para eso voy a aflojar la tensión de mi máquina y no voy a hacer remate ni al principio ni al final y nada más se lo voy a pasar en uno de los lados o sea en la parte de arriba de nuestro rectángulo y para ir haciendo el fruncido y que la pieza se pueda acomodar muy bien en la faldita sólo tengo que jalar el hilo de la parte de abajo de la costura que acabamos de hacer y miren solito se va a ir haciendo el fruncido y así nada más tengo que acomodar que quede parejito en toda la hilera para poder acomodarlo así va quedando y lo voy a hacer en todo lo largo antes de acomodar el holand marqué del costado hacia adentro 16 centímetros que aquí es donde voy a querer la abertura listo ya lo tengo súper bien acomodado lo atoré con alfileres para que me sea más fácil coserlo y ahora le voy a pasar un pespunte en la máquina recta y también con el over para que no se deshilache y ya casi terminamos por último vamos a hacerle el dobladillo en la parte de abajo y para eso sólo voy a doblar dos veces el filito de la costura y voy a pasar un pespunte por aquí pegadito pegadito al doblez por todo alrededor y listo eso es todo por el vídeo de hoy espero que te haya gustado nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo bonito día adiós